Toda la vida entera persiguiendo al dragón Toda la vida entera persiguiendo al dragón Toda la vida entera persiguiendo al dragón Otra misión más encargada por Santana Busca a los mejores, le dijeron, acudió en pleno por Jaya Se recorrió todas las palmas No los encontraba y no iban a estar en la playa Son playas que ganan, que apuesta sin ganas y sacan Acumulados de las máquinas, como los chinos Reventando estadísticas, su aura era mística e intrínseca Su ideología, como comprender el desastre Es un viaje alucinante, del cual dejará un antes y un después Pero lo tuvo que tomar para poder sincronizarse con dos mentes inestables Deprime, es un enfant terrible Deja cicatrices, seguir al líder Miedo y asco en Canarias, kilómetros y un Cadillac Santana tiene la mitad del tiempo que le va a llevar Hay rumores que colocan a dos locos empeñados Con bajar a cabalgar con los demonios Es ahí al fondo, sigue las flechas pintadas de rojo Se acaba el todo, llega la nada que tiene ojos Como el que no quiere pero debe Accede a las paredes indelebles Con pasos de bebé, sabedor de que Lo que va a encontrar no es lo que quiere ver Es lo que tiene perseguir a los que persiguen serpientes Así fue como de una vez Aparecieron de Oruya y Tommy de la P Eran reales al final solamente que Van escondidos pa' cazar el lado salvaje Toda la vida entera persiguiendo el dragón 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 En otra misión me embarco, mi equipaje preparado Habrán tramos ganado y yo nada puedo hacer para impedirlo Y no quiero tampoco, pongamos motores al rojo Me gusta forzar la máquina, vivir bajo presión Sé que estás ahí, te encontraré Por eso preparé esta cacería Vuelo a arpías, intentona desafarte Tu aliento apesta, genialidad y azufre No me importa arrastrarme de noche con linterna Esta es mi mierda y la de Tommy la paterna Estoy cansado pero eso no me frenará Puedo saltear mil ciénagas con una sola pierna Mi conciencia rebaña mi inteligencia Mi memoria en busca de pistas, evidencias Que me lleven a ti, ansiada bestia parda Sin alternativa, no hay marcha atrás, eres mi presa Después de cavilar con la forma y la materia Llego a tu guarida, no hay salida, es el clímax Está oscuro, es un tuburio, no entiendo qué pasa Y no hay nada, solo yo y mis palabras Toda la vida entera persiguiendo al dragón Toda la vida entera persiguiendo al dragón Sin darme cuenta que ese puto despiadado soy yo Yo ahora caigo en la cuenta Años de entrenamiento Mi vida dada a una causa, un objetivo Y el dragón es el camino Por eso impregno Por Jaya Por eso creía saber tanto acerca de él Por eso busqué y no encontré A pesar de que lo sentía tan cerca Todo el tiempo Puta, puta, puta bestia Y el dragón es el camino 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 Y el dragón es el camino